Ahora que estamos en primavera y el agua comienza a ganar un poquito de temperatura, es nuevo momento para ir a pescar doradas a rockfishing con señuelos, pero antes de mostraros lo que llevo en la cajita deciros algo muy importante porque es algo que me preguntan muchos pescadores, no todos los sitios son buenos para pescar doradas con un señuelo, hay dos zonas claramente diferenciadas del resto, una es aquí donde estamos grabando que es el Delta del Ebro donde yo vivo y otra sería en Murcia el mar menor, fuera de estas zonas capturar una dorada con un señuelo artificial es algo más fruto de la casualidad, es algo muy puntual, así que si queremos planificar una jornada de pesca exclusivamente con señuelos artificiales a rockfishing tenemos que venir aquí o iros para Murcia. Y ahora os voy a mostrar los señuelos que yo utilizo, es una elección muy personal, evidentemente son los que mejor resultado me dan a mí y aparte son las marcas que trabajamos. Como veréis predominan los señuelos duros, no quiere decir que los vinilos no funcionen, es más, posiblemente sean de los señuelos más efectivos para pescar doradas, a la dorada le gusta mucho, se siente muy atraída por la vibración y las colitas para el de los vinilos, un pequeño shot de 5 centímetros, 7 más o menos, son tremendamente efectivos, de hecho son casi casi de los, yo diría de los señuelos más efectivos que hay, pero tienen el handicap de que se rompen fácilmente. La dorada nos va a cortar un montón de vinilos a lo largo de de una jornada y evidentemente eso sale muchísimo más caro, por lo tanto, aunque son muy efectivos, yo siempre pesco con señuelos duros, colores anaranjados, colores dorados, colores con algún tono así lima, estos colores a mi modo de ver, estos colores que la luz ultravioleta los hace ser más visibles, por ejemplo en una zona de algas, con el fondo oscuro de algas, ese punto extra de luz los hace más visibles o en una zona todo de arena en la que prácticamente pues el señuelo depende del color, se puede distinguir menos, pues ese punto extra de luz en los tonos anaranjados, rosados o lima, con la luz ultravioleta cuando le dan los rayos solares, hace que sea más visible y puede marcar las diferencias en determinadas jornadas y en determinadas zonas, a mi modo de ver ese puede ser uno de los motivos principales, pero también tenemos los colores dorados, que bueno no generan ese tipo de luz pero son tremendamente efectivos también, aún así los colores naturales también los podemos utilizar porque hay jornadas en que por ejemplo estos colores no pescan y los colores naturales si pescan, tenemos que llevar un poquito de variedad. En cuanto a los señuelos vamos a diferenciar claramente unos u otros depende de dónde pesquemos, si pescamos badeando en zonas de poca agua vamos a utilizar unos y si pescamos en pato o en kayak o en barca que podemos acceder a zonas de más agua 2, 3, 4 metros vamos a utilizar preferentemente otros porque pescamos en zonas donde pues bueno no hay mucha agua y hay mucha alga en el fondo y determinados señuelos vamos a agarrar mucha alga en los anzuelos y nos va a dificultar mucho la natación y vamos a perder picadas entonces vamos a adaptar el tipo de señuelo a la profundidad y como estemos pescando si pescamos desde orilla y pescamos con badeador en zonas de poquita agua que podemos pescar a lo mejor en zonas de medio metro e incluso en tramos donde hay apenas tres palmos de agua prácticamente los señuelos más cómodos para utilizar y con lo que no vamos a tener ningún problema con las algas van a ser con los señuelos de superficie aunque no son mis preferidos para pescar la dorada más que nada porque a mí en superficie me gusta mucho el tema de las picadas los ataques la dorada no es que tenga una picada espectacular en superficie entonces bueno no es lo que más me llama la atención pero es todo un reto pescar una dorada en superficie es todo un reto este es el poco a poco un popper de 4 centímetros pesa 3 gramos en estos colores también son muy efectivos no lo vamos a recoger muy rápido vamos a popear un poco bueno a velocidad intermedia y luego aparte de popper tenemos los paseantes un paseante pequeñito este sería el facidoc en talla 50 pesa 5 gramos gracias a la forma que tiene así tan redondeada forma como de barca esto va a hacer que nade perfectamente ya sea este el agua como un plato o esté un poquito rizada por el viento gracias a la forma que tiene también es muy efectivo ya veis que este color color dorado tampoco puede tampoco puede faltar estos son los señuelos de superficie y ahora vamos con los minos en concreto con el ryuki 50 vamos con el modelo hundido el sinking el ryuki es un pequeño mino que tiene mucho rolling y a medida que lo recogemos un poquito más rápido y ya le sacamos wobbling ok aunque os enseñó lo que está diseñado para la pesca de la trucha ya lo conocéis todos saca lubinas sargos doradas es súper efectivo lo utilizaremos preferiblemente desde embarcación o pato o kayak pero si estamos pescando desde orilla con badeador y tenemos acceso a aguas un poquito más profundas zonas de un metro metro y medio ya podemos pescar perfectamente con él otra opción aunque pesquemos en menos agua no quiere decir que no podamos utilizar señuelos hundidos con más peso tenemos que buscar los claros de arena entre las algas y para eso nos van a ayudar unas buenas gafas polarizadas luego lo explicaré ahí vamos a poder lanzar un señuelo hundido hasta el fondo sin riesgo de enganchar algas y a partir de ahí una vez esté en el fondo lo vamos a recoger a tirones ok no de manera lineal la manera lineal es para batir más agua y buscar peces más activo pero en zonas así donde se acumulan las doradas comiendo pues bueno pues lo que ellas buscan los cangrejitos los gusanos en esas zonas de arena ahí dejamos caer el señuelo hasta el fondo y a partir de ahí esperamos le damos dos o tres toques o hacemos así un poco de bueno un diente de sierra un poco más pronunciado y ahí notaremos la picada ahí si son efectivos si no buscaremos zonas de más agua metro metro y medio y ahí podemos pescar lineal aunque hayan algas así que no hay riesgo de canchones si pescamos en menos agua y queremos pescar lineal batiendo agua buscando peces activos es una manera pues la verdad que a mí me gusta mucho pues vamos a utilizar también el ryuki 50 pero el modelo suspendido modelo suspendido que no baja tanto y si lo dejamos parado no se queda como dice la palabra suspendido es muy efectivo este color me gusta mucho es un color natural lo que hay con tonos verdosos por el lomo y aquí abajo tiene esa línea rosadita que lo hace muy muy visible a los rayos ultravioleta y esos fondos de algas pues es un tono a mí es un color que me da muy buen resultado su forma es un poquito más redondeada no es tan plana no tiene el cuerpo tan plano como el ryuki el modelo hundido y eso hace que tenga un movimiento un wobbling más pronunciado lo podemos recoger un poquito más despacio pero es un señuelo que me gusta mucho para batir agua en zonas pues con menos profundidad cuando vamos badeando y ahora os voy a mostrar los señuelos para pescar desde embarcación con un pato un kayak buscando siempre zonas de más agua zonas con 3 4 5 metros en invierno por ejemplo esas profundidades son muy buenas para buscar doradas de buen tamaño que se acumulan en 4 o 5 metros de profundidad y bueno y si no pues bueno el resto del año pues con un pato o con una embarcación nos metemos en tramos más profundos y ahí siempre tenemos acceso pues a que se acerque una dorada de mejor tamaño o a zonas menos tocadas por los pescadores de orilla vamos a pescar con señuelos hundidos también podremos utilizar el ryuki 50 sinking vale que comentado antes desde para batir mucha agua en esas zonas es perfecto pero hay un mino que también me da muy buen resultado mide 5 centímetros también es hundido y pesa 5 gramos y medio aquí está el buffet de tackle house y además en este color es que este color me ha dado un montón de doradas y todas de muy buen tamaño es una pasada también tiene muy buen rolling y wobbling muy marcado incluso a velocidades bastante bajas y este es un mino imprescindible para pescar con más agua luego nos iríamos a los señuelos tipo libles ryuki bibi los bibi los nano de megabas que aunque también lo podríamos utilizar desde orilla si accedemos a aguas más profundas son señuelos que caen bastante rápido y son más cómodos de utilizar porque no vamos a enganchar tanta alga o pescando en lineal despacito más cerca del fondo entramos con más profundidad no vamos a tener ese riesgo de tanto enganchón que lo podemos utilizar desde orilla pero a mí me gusta más utilizarlos cuando accedo a aguas más profundas voy a comenzar hablando de el bibi de la serie tetraworks de duo de la gama rockfishing aquí lo tenemos 4 centímetros 3,8 gramos este color también es muy 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 efectivo los tonos dorados con este lomo rojizo a este que este color es increíble es muy 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 efectivo un pequeño libles tiene mucha vibración y como os he dicho al principio del vídeo a la dorada le encanta la vibración le encanta le encanta así que estos pequeñitos son muy 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 efectivos y son unos de los que yo llevo también en la caja son pequeñitos que son 4 centímetros es un señuelo perfecto para cuando esos días que a lo mejor están un poco más esquivas y les cuesta picar pues algo más chiquitito suele ser letal y ahora nos iríamos al ryuki bibi esto ya son palabras mayores pues otro pequeño libles con una forma bastante curiosa pesa 5 con 3 gramos pesa bastante pesa bastante vamos a poder lanzar bastante lejos y profundiza bastante rápido mirad este color este color es increíblemente efectivo de lo mejorcito que hay en la caja y de lo mejorcito del mercado para pescar doradas este color es increíble pues nos va a servir también como como el bibi para pescar también en vertical vale y para pescar lineal cerca del fondo y igualmente para o para pescar a dientes de sierra y toquecitos por el fondo es una manera de pescar pues bueno aunque tenemos más riesgo de enganche pero si sabemos que es arena o son claros de arena también aunque tengamos 23 metros cuando tenemos el agua muy limpia también podemos ver en los claros de arena pues ahí también podemos dejar el libres en el fondo y a la que hagamos así un diente de sierra la vibración que tienen es tan bestia en cuanto se levanta y hace esa vibración y ahí pica la dorada igualmente posible lineal batiendo los fondos también es muy efectivo ya ya os digo pescando con más agua desde embarcación o un pato y tal pescando así lineal desde el fondo ya teniendo más profundidad no hay tanto riesgo de enganche con las algas que es algo muy incómodo que desde orilla es tremendamente incómodo para pescar y nos dificulta tener tener más picadas por eso desde orilla los señuelos que os he comentado antes y estos desde embarcación y ya para acabar pues me queda más que sacar aquí el killer el que para muchos es el mejor señuelo y el mejor libles para pescar doradas otro libles otro libles para que veáis lo que hablo de la vibración es que es muy importante es muy importante un señuelo que no vibre un paseante hundido un señuelo de estos tipos lápiz que le llaman si un señuelo no tiene vibración ya sea un vino o sea un libles si tiene poquita un mal asunto y si es otro tipo de señuelo que no tienes ese movimiento que tanto les llama la atención vamos a pescar doradas de manera bueno si esos días que parecen pirañas que le pican a todo pero generalmente con ese tipo de señuelos no vamos a pescar apenas estos son los señuelos más efectivos que tengan mucha mucha vibración y ahora ya para acabar os voy a mostrar el que para muchos es el mejor señuelo para la dorada mejor libles más el más efectivo el nano de megabass es un libles pequeñito mide 38 milímetros 3 centímetros con 8 y pesa 3,6 gramitos y como veis también otra vez estos colorcitos tremendamente efectivos color rojito un cangrejo con la panza naranjita color dorado y este color que es un color más marroncito tipo gambita que este podría decir que este es el rey de la pesca de la dorada aquí del delta también así como los otros libles que os he comentado también con estos señuelos vamos a pescar pues bueno de manera lineal en más agua o bueno o a dientes de sierra por el fondo los claros de arena o donde sepamos que todo es arena con la particularidad de que si hay un libles que sí que podemos utilizar en menos agua o desde orilla y tal este podría ser uno de ellos porque no cae tan rápido como un bibi o como un ryukibib cae un poquito más despacio y va haciendo una especie de círculo mientras cae que eso llama mucho la atención de la dorada no cae despacito evidentemente no hay ningún libles que caiga despacito todos los libles tienen mucho peso y por su diseño son señuelos que caen en picado para abajo pero bueno algunos tienen una caída un poquito un poquito no tan pronunciada no tan bestia pero los libles caen todos muy rápido son para pescar en mucha agua así que esta es mi selección y esta es mi selección yo creo que os gustará si no los conocéis si no los habéis probado os animo a que lo probéis porque os van a dar muchas muchas doradas como he dicho al inicio también es una elección personal pero son los señuelos que a mí me dan aquí muchas 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 doradas y ya que os he enseñado la caja de los señuelos pues bueno os podéis suscribir al canal darle like al vídeo compartirlo si queréis y bueno ya acabamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os hayan gustado las capturas evidentemente vamos a hacer muchos más vídeos vamos a hacer vídeos centrados en señuelos concretos me gustaría hacer algún vídeo pescando desde embarcación o desde pato porque lo considero bastante interesante y ya sabéis si venís a pescar al delta del ebro o al mar menor no sólo vamos a pescar en las zonas de bahías de poquita agua aquí en estas zonas en el delta del ebro podemos pescar dorada en la misma playa o en el río pero donde más pican por así decirlo más acumulación de doradas hay es en las bahías cuando vengáis espero que practiquéis una pesca responsable que disfrutéis que lo paséis bien y bueno que estéis atentos a los siguientes vídeos ok nos vemos muy pronto chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.